La muerte en circunstancias no esclarecidas de una joven estudiante de enfermería ha generado indignación en Honduras y prácticamente fue la gota que derramó el vaso, ya que en redes sociales y en otras plataformas la sociedad ha demostrado su opinión negativa ante las instituciones judiciales y de seguridad. La percepción que la gente tiene de desconfianza pues es normal cuando ocurren este tipo de hechos como el de la señorita Kayla Martínez y cuando de manera inicial antes de poder capturar a las personas que cometieron el hecho más bien se trata de ocultar el mismo y de establecer hipótesis sobre suicidios cuando realmente lo que ha ocurrido es un homicidio. La percepción que la gente tiene sobre todo de los cuerpos de seguridad como le digo es normal usted transita en horas de la noche por una calle de Tegucigalpa o de cualquier lugar del país y usted ve una patrulla y antes de alegrarse de encontrarse una patrulla en las calles más bien lo que le produce es temor usted ve una patrulla y se quiere esconder en vez de alegrarse se atemoriza solo en las últimas 48 horas ocho mujeres han perdido la vida de forma violenta lo que genera un cuadro dramático para las féminas ya que la mayoría de los casos quedan en impunidad. Sabemos que en el 94 se separa la policía nacional del ejército pero sigue con muchas prácticas de represión verdad y que ninguna depuración policial desde los 80 desde los 90 ha servido. Incluso ahora que en el 2012 se habló de depuración policial después de que un escuadrón de la muerte policial mató a Carlos David Pineda y Alejandro Vargas este último hijo de la rectora Julieta Castellanos en aquel momento. Entonces se hizo una comisión de reforma de la seguridad pública desde el Congreso Nacional en enero del 2012 esta comisión hizo muy buenas leyes pero ni siquiera se metieron en el Congreso Nacional. No es el primer caso el de Keila en el que la policía dice que alguien se suicidó con su propia camisa lo cual es imposible totalmente imposible y pues ya lo demostró el examen médico forense. Pedimos todo el peso de la ley que en Honduras sea un país que caigan con fuerza los femicidas para que esto ya no siga sucediendo. Es por ello que universidades, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de Honduras condenaron lo sucedido y exigieron a las autoridades aclarar las causas de las muertes y procesar a los potenciales implicados. Pero más allá de la solicitud que estas instituciones que deberían proteger y servir sean depuradas con mecanismos eficaces para devolver a estos entes su honorabilidad. En cámara Javier López para Canal 6 les informó Jamie Aguilera.